bueno este vídeo comienza así ahí está la conexión del agua compramos una manguera de 100 metros hasta llegar allá hasta la llave la zanja ya está tapada el camino está limpio sacamos la murra del camino para que no pinchen la rueda ni ese tipo de cosas ustedes pueden ver ya que con lo que se transitó este año el camino ya está mucho más expedito está la zanja tapada acá empieza el terreno donde está esta puertita así que la llave va a salir de aquí hacia allá toda esta parte que está acá va a pasar la máquina pero va a pasar de allá hacia acá va a sacar todo esto iba tirando la tierra hacia el lado para ir emparejando así que esto fue lo que pudimos avanzar hasta la estadía don juan vamos a ver si seguimos unos días más avanzando con la evelyn lo difícil pero ya la próxima faena sería en abril cuando venga mi suegro que vamos a juntar un poco de platita para pasar la máquina toda esta parte debería quedar plana porque va a pasar la máquina y va a botar todo eso va a dejar un cerrito de tierra a este lado y después del cerro nosotros no adentramos el bosque así que vamos a ir aplanando hacia allá toda esa tierra que va a ir quedando y ahora vamos a mostrar cómo quedó despejado el bosque teníamos pensado bueno la zona del baño la zona de la ducha que va a ser para el campamento el próximo año en la zona donde van a ir las carpas la parte que tenemos más plana igual hay que seguir aplanando así que el próximo verano apenas lleguemos en enero si dios quiere deberíamos estar ya aplanando para instalar las primeras carpitas con el agua ya instalada con la manguera que les mandé que les mostré en el principio don juan ya está triste porque no va a poder trabajar más en su cámpito hasta abril ya voy a mostrar abajo entonces y nos vamos ahí está la compañera fiel la maquinita hyundai no es nuestro auspiciador pero se ha huertado bien así quedó esto ya todo despendejado hasta abajo mismo solamente quedan ahí hojas secas que algunos tronquitos secos que va a estar más secos para cuando vengamos la próxima vez entonces va a ser más fácil retirarlos un poco más abajo aquí limpiamos idea con don juan sacamos todo lo que estaba a la altura de la cabeza para no pasar incómodamente hacia abajo y aquí quedó todo despejado y esta es la otra zona que tenemos pensada como para poner carpas hay que limpiar todo esto que está un poco más planito y da harta sombrita y ponen las carpitas y hasta aquí llega el terreno ya para allá son las profundidades del bosque un pequeño humedal y este es el paso donde pasaban las vacas a tomar agüita hacia abajo en invierno alguien dejó el tronco ahí agotado para que seguramente las vacas no pasen ahora en el verano esto va a ser la zona carpita y así es como se ve hacia arriba miren ya no es como un sendero sino que ya es directamente al bosque ve está todo despejado eso fue lo que trabajamos en este verano cuesta subir un poquito así que vamos a hacer un sistema de escalera para que no nos cueste tanto bueno así que le hemos puesto el hombro hemos trabajado harto con don Juanito y con todos los comensales que estuvieron ayudando aquí pensamos poner el baño un baño provisorio y chiquitito listo ahí vienen los perros de la tía Naldi esto no es solo de la tía Naldi de dónde son estos una muerta de hambre y esta camada estos son lobos lobos del bosque ya andan limpiecitos esto de quien se le han de la tía Naldi este está enojado no compra mucho y eso no hay ningún rastro de comer nada así que no sacan nada con ir a cachorrior para allá no dejamos ningún vestigio de alimentos eso sería todo vamos a ver si grabamos otro videito de aquí hoy día es primero de marzo está de cumpleaños mi papito muy feliz cumpleaños mi papito Luis Camus y vamos a ver si de aquí al 11 de marzo venimos de nuevo y limpiar otro poquito adelante estudios muchas gracias por ver este video este video está dedicado con mucho amor para la familia Rodríguez Moraga Rodríguez Iturra Iturra Rodríguez perdón Camus Rodríguez Nitribal Rodríguez y ahora la nueva familia Rodríguez Canales eso sería todo abrazos para todos nos vemos la próxima Don Juanito no se vaya espéreme por favor